En el principio de esta copa siempre buscamos ser protagonistas a donde vayamos, poder plasmar nuestro juego y creo que ayer no fue la excepción, creo que hicimos un gran partido y merecimos un poco más. Da un poco de rabia de no poder concretar las muchas ocasiones que tuvimos, creo que ellos también son un equipo de mucha jerarquía, con jugadores con mucha experiencia y creo que igual el empate es un resultado muy importante para nosotros. Creo que tuvimos muchas ocasiones, creo que nuestros extremos como nuestros delanteros tienen muchos goles, siempre tenemos muchas variantes en ataque, bueno ayer lo de jugar con un 9 falso es algo que hemos venido jugando en varios partidos y creo que más fue un tema de precisión y claro Berni siempre es nuestro referente. Gracias a Dios que estamos cumpliendo los planes que nos prometimos a comienzo de temporada, que era poder competir en los torneos internacionales, que era algo que por ahí nos estaba dando en los últimos años en el fútbol peruano y también sin descuidar el torneo apertura.